No sé si a despegar, lo que estoy seguro es que este campeonato se define en marzo, por la paridad y por esto que marca la tabla, este campeonato evidentemente se va a definir en marzo. Lo que van a preguntarse es más un deseo que otra cosa, no sé, no sé, porque no hay partido fácil, ahora la gente puede suponer que River con estudiantes fáciles no están así, y un montón de partidos que dan para eso. Yo digo que no va a haber tanta distancia cuando termine la primera rueda, pero bueno, nosotros vamos a apostar a que Racing termine primero, que es la mejor manera de terminar esto y de empezar, no el torneo que viene, sino el año que viene la prosecución de este torneo, así que vamos a apuntar a eso. La posibilidad es tampoco que hoy estamos primero. Yo no me voy a enojar con nadie que diga que Racing no le gusta o que Racing juega mal, lo que sí me voy a enojar cuando alguien que no va a la cancha dice que la gente no se ilusiona, yo creo que lo peor que puede haber en este momento es quitarle la ilusión a la gente, menos a las de Racing, a nadie se le puede quitar la ilusión, y menos a la gente de Racing que hace 27 años que está esperando. Y cuando la gente ve que las posibilidades están, que son verdaderas, que no hay mentira, no es que va a empezar el campeonato y bueno, Racing armó un equipo, que puede ser, no. Ahora el equipo ya demostró que puede ser. Creo que nuestro partido le dio la medida justa para darse cuenta que Racing puede pelear el campeonato de la mejor manera. Entonces, ¿por qué quitarle la ilusión? No, la gente deja de la ilusión nada. Lo que sí le tengo que quitarle a los jugadores es que se alejen de este entorno y que las presiones le lleguen de la mejor manera. Es decir, no se puede quitar las presiones de los jugadores. Lo que se le puede hacer entender es que, bueno, como le digo siempre, que hoy tiene el privilegio ellos de poder sacar a Racing de estos 27 años de frustraciones y que el grito de la gente le llegue a favor o no en contra. Que no el grito de la gente lo haga querer hacer un gol al minuto ni de cualquier manera. Que Racing juegue y de esa manera puede lograr el objetivo. Así que creo que el jugador algo está entendiendo, los resultados ayudan. Se le ganó a los dos que iban arriba nuestro, al último campeón, al equipo que venía matando y eso es la mejor inyección anímica para que esto pueda seguir así. Así que a eso vamos a apostar y a Salta vamos a ir a buscar un resultado que nos tenga ahí arriba en la tabla. Gracias por ver el video.